no me lo puedo creer fue mohan el padre de jay el que se cargó la hija de pegan espérate porque creo que aquí se va a venir arriba voy a meterme un jeringazo que no estoy a tope vale, 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 muérete, muérete esto que es, tío vale, vale, vale cuidado, aquí son 20.000 pegan vale, 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 cuidado pero tú, 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 tú ¿qué pasa con las granadas? wow, madre mía, ¿cómo aguanto ahora? ahora sí que aguanto, ahora sí hostias tú, que están con un mortero, güey prepárate para morir no, pues no voy a morir vale, este era el gordo, este era el gordo sí, puedes echarme la culpa pero seguiré diciéndote lo mismo tú y yo somos uno mismo y esto fue culpa nuestra hombre, a ver qué culpa como mucho la culpa de no defenderla, ¿no? ¿por qué no me fui? ¿por qué no cogí a los niños, me metí en un avión y huí? puede que haya sido un mojo en quien ha apretado el gatillo pero ella está muerta por mi invasividad ahora lo veo ahora lo comprendo todo nunca quise apegar me gustaba el peligro la rebelión pensé que volvía a controlar mi vida pero estaba entrando en su juego permití que obtuve sus premios le di todo lo que quería esta vez tomaré el control control, ¿eh? que es el nombre del DLC no pienso estar en medio de esta tira y afloja entre dos hombres que solo piensan en su orgullo y en su vanidad no volveré a cometer los mismos errores y Mohan pagará por lo que ha hecho vale, 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 vale ojo, tenemos cositas, ¿eh? ahí está completada la ilusión casa en llamas las armaduras vuelven más potentes temporalmente tras las bajas con aparato creo que bastante más daño enemigos están al menos a 50 metros de distancia permitirme mirar enemigos alertados mirándolos de frente no tengo respeto para ninguno pues este lo voy a vender tras las bajas con aparato a ver, me puedo quitar algo no tengo para no tengo para poner uno más y quitar algo de lo que tengo casi que no, ¿eh? no, no, no no me gusta mucho porque esto no tengo aparatos no tengo aparatos vende esto y esto también lo voy a vender ok pues nada, ilusión completada la muerte de de la hija del peigan, tío vale, tenemos por aquí por aquí hay cositas a la derecha, ¿no? por aquí parece que es una gran fortaleza y tal vamos a marcarlos por aquí bajamos por este lado y nos vamos directos vamos a ir para allá, chicos estoy haciendo de noche además, ¿eh? vamos a ir para allá no sé qué habrá allí, ¿eh? pero aquello parece aquello tiene miento de ser algo gordo me encantaría encontrar un arma de camino mira, aquí hay cosas un motor y las montañas espérate, porque eso sí, eso parece ser un arma hostia, por la noche estaban los fantasmas estos, ¿no? ¿sí? ¿es un jabalí? no sé, no sé qué es esto es un jabalí, tío vale, vale, vale ah, pero estos no me dan estos no me dan munición estos mueren de un tiro mueren de un tiro, pero claro no me dan munición o me dan respeto pues cierto, lo que no tengo son unos unos prismáticos, tío para marcar enemigos, ¿eh? fusil de francotirador o sea, que pereza, ¿no? fusil de francotirador a ver, por aquí hay uno no quería disparar porque si no voy a alertar, ¿verdad? y van a venir a molestarme parece que no voy a ganar bueno, vamos a activar el desafío de este vale, anda aunque no sé gran cosa pero vale, tengo que matar a 12 tutu, que estoy aqui enferrado que estoy aqui enferrado sal curarte, todavía no todavía no voy a gastar nada vale, vale, vale vale, vale, vale tutu, curate, curate ¿Por qué tenéis que han empezado a venir los fantampas estos, tío? Que no sé si me han contado, ¿eh? Si me cuentan para el desafío, ni tan mal, ¿eh? Si los fantampas me cuentan para el desafío, ni tan mal No, pero mirad lo que aguanto, ¿eh? El desafío de la pistola automática me ha costado la vida hacerlo Y este lo estamos llevando bastante mejor, ¿eh? No, o sea, este está casi hecho ya Mira, de hecho, mira, esta gente cuenta Esta gente cuenta, así que perfecto Antes lo hemos terminado, venga Vamos a pillar todas las almas Perfecto, perfecto, mira, muy bien todas, para mí Y yo me recojo aquí, mi armita Perfecto, bueno, perfecto no, es un francotirador Bueno, no creo que el francotirador nos vaya a solucionar gran cosa Pero vale, está bien Menos el nada Bueno, ahora podemos disparar a larga distancia Por ejemplo, a este le pegamos un tirito Me he quemado ahí un poco Tranquilo, peigan, tranquilo Vale ¡Hostias! ¡Histo, el jabalí, tío! Vale, me dejáis, señores fantasmas ¿Se puede hacer de día, por favor? No sé si se está haciendo de día, la verdad No lo sé No lo sé Voy a llevar la pistola Me puede solucionar más cosas en la corta distancia No quería curarme ¡Oh! Ahora Vale Hay uno debajo Hay un fantasmita de estos Que no sé por dónde pretende subir ¿Vale toda la vuelta? Sí, sí ¿Vale toda la vuelta? Joder Estaba yendo por él para meterle cuerpo a cuerpo Sois bastante molestos, ¿eh? Sois bastante molestos Y me hacéis perder munición Oye, no es más, tío Dime que no me viene más, por favor Al menos por unos Instantes Mucho rojo estoy viendo, ¿eh? ¿Dónde está yendo este? ¿Ya? ¿Acabamos ya? Pregunto en serio ¿Acabamos ya? ¿Me dejáis ya en paz? Bueno, parece que me van a dejar Avanzar unos metros, tío De verdad ¡Qué belleza! Lo que más es que haya enemigos Que entiendo que está muy bien que haya enemigos Debe haber enemigos Para conseguir respeto Oye, una cosa es que haya enemigos Y otra que No pueda ni siquiera moverme a la siguiente zona A mí me tengo un problema No tengo las armas silenciadas Eso se nota Los voy a dejar marcados Pero no les voy a atacar, tío Tengo casi 3.000 ahora mismo Pero hasta que no vaya Hasta que no vaya de vuelta No Márcate a este Vale Diría que los de detrás son fantasmas Los fantasmas que vienen a por mí directo No hace falta que me vean Pero vienen a por mí ¿Y esto se ha quedado equiparado? No la sensación de que sí Vale ¿Aquí qué hay? Hay un cofre ¿Dónde? El agua Mejor la defensa contra explosiones A ver ¿Podemos ponerlo? Sí Podemos ponerlo Desbloqueado un espacio Vale Vale, vale Salimos Salimos Vale, sale, sale Del agua Tío, tío ¿No se me arrastra la corriente o qué? Tío, por aquí ¿Y a dónde llegamos? Pues Vamos a verlo Aquí estoy viendo uno Escondrijo de no sé quién Escondrijo de no sé quién De momento a este le pongo un tiro Escondrijo en el campo Derroto todos los anillos para asegurar el escondrijo Reduces el ruido que haces al moverte tras las bajas por eliminación ¿Este no debe ser el mismo que llevo el primero? No quería curarme Quería vender esto Vale, esto es un puesto Pero de esto no había nada más, ¿no? Bueno, alguna diferencia tenían que tener Vale, quería Quería hacerle una eliminación Vale, va al fuego Venga, venga Va al fuego, tío Vale Vale, si no le doy la cabeza no lo ha matado de una Esto ya le voy a dar a cualquier parte Vale Vale No, si vas a hacerle a esconderte te va a salir mal, ¿eh? Vale, no le he dado Lo sé, lo sé que no le he dado Tranquilos No le he dado ni un tiro a ese ¿Cómo puede ser que no le he dado ni una gala a ese? Venga, sómate Venga, sómate Como menos Podría acercarme Yo creo que no me voy a matar, ¿eh? Si voy a saco Vale, sólo queda este, ¿no? Sólo quedas tú Y esto es un escondríjo en el que voy a poder mejorar cosas Y lo voy a agradecer, ¿eh? Ya te digo yo si lo voy a agradecer Puedes reponer aparatos y regeringa de securación Mejorar armas y comprar rasgos Esto es maravilloso Este sitio es perfecto No sé si que he jodido todo el respeto que había Aquí, un poquito más Vale, nos hemos puesto en 2.000 Vale, nos hemos puesto en 2.000 Porque he gastado antes en En coger un hueco más de potenciadores No, no No estoy esquivando el espejo Vengo al espejo Esto cuesta 4.000 Vale, yo creo que eso ya no lo voy a necesitar Mantener respeto después de morir Me da igual Y por aquí a ver qué tenemos Traje aéreo para caídas y ganso Vale, yo creo que esto hay que mejor Un espacio más para aparato Venga, esto cuesta 50 solo Un segundo espacio para aparato Venga, dos espacios para aparato Y me queda para hacer una mejora por aquí, por ejemplo Matando a un enemigo con un tiro a la cabeza Marcas a más enemigos Mejora la velocidad de recarga Tras realizar bajas por tiros a la cabeza Vale, me parecen mejoras interesantes Vale, no he mejorado las armas Es cierto que no he mejorado las armas Es cierto que no he mejorado las armas Pero vamos, yo creo que Porque salgo de un sitio seguro Y lo primero que encuentro es un jabalí aquí, tío Uy, el jabalí, macho Sí, tu cabeza Oh, mira, mira cómo se activa la velocidad de recarga Ya no lo hago Oh, sí Uh, me gusta, me gusta eso de la velocidad de recarga Me mola, me mola, me mola, me mola bastante Vale, pues nada Vámonos al templo este, ¿no? ¿O qué? El templo o lo que sea este, tío Esto parece casi una ciudad Ahora me pondrá lo que es, ¿no? Al entrar No recuerdo esto, tío Y mira que es grande esto, como para no recordarlo Aquí Todavía no se ha abierto Odio esperar Esto es el final Tiene toda la pinta, vale Esto tiene toda la pinta de ser el final Balancio real Cuando sea perfecto podré entrar Venga, vámonos a la obra Esto es el final, vale Vámonos, por ejemplo, en esta dirección, ¿no? Que no tengo nada descubierto Venga, vámonos en esta dirección ¿Tengo el trajeario, no? Podría haberme tirado por aquí arriba o algo No me voy a festivar el trajeario Quizá tampoco estoy saltando tantísimo como para poder sacarlo Mucho enemigo aquí, ¿eh? Tentorio a la cima de la colina ¿Es otra zona de arma? Porque eso aparece Puede ser que me interese el arma que hay, ¿eh? Puede ser que me interese Tiene un cofre... ¿Dónde está el cofre? Está arriba Ah, bueno, tengo ganchos Tranquilos Tengo ganchos No sé cómo no me he matado chocándome de cabeza contra estas rocas, ¿eh? No lo sé, no lo sé O lo juro que no lo sé Bueno, efectivamente esto es otra zona de... De un arma ¿Pero por qué no han hecho una eliminación? Lanzar granadas Bueno, voy a hacerlo Voy a hacerlo porque voy a ganar respeto y tal Uf 22 ¿Cómo? He que matar a 22 Vale, por lo menos Mirad cómo recarga de rápido el arma, ¿eh? Vale, comete, 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 comete Venga, ahí arriba ha subido Muere, muere Vale, tengo que intentar darle la cabeza para conseguir el bonificador de la velocidad de recarga Muete, muete Que este es pesado Es bastante pesado Y no por lo molesto que pueda ser, que también No sé, porque aguanta Aguanta la vida Vale, tengo la velocidad de recarga Tengo la velocidad de recarga ¡Eh, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego! ¡El fuego, el fuego! ¡Quítate el fuego! ¡Pigan, pigan! ¡No! ¡Pigan! ¡Cúrate! ¡Joder! Menos mal que te mantienen ahí Con el hito de vida, ¿eh? Menos mal porque ya me estaba viendo yo muriendo, tío Ya me estaba viendo yo muriendo Porque el tonto no se... No se quita el fuego Mira lo que estaba dando, ¿eh? Mira lo que estaba dando A ver, tú Vale, tú, muerto Un tiro a la cabeza Vale, tú, muerto Dieciséis llevo Dieciséis, vamos, vamos, vamos Tú ¿Eh? ¿Pues eso, tío, que ha dejado una mina, o qué? Coge esto, coge esto Vale, quedan cinco, quedan cinco Cuatro A curarnos, vamos a curarnos Fuera Tres Dos Dos Vamos, vamos, vamos Uno, queda uno, queda uno Queda uno y conseguimos lanzaranadas Venga Venga A vuestra casa Uf No ha sido fácil, ¿eh? Pero lo tenemos Voy a gastar la jeringuilla Que sí se me recarga a las cuatro horas Y aquí tenemos el lanzaranás Ok Voy a mirar que no me haya dejado nada por aquí Desbloqueamos el maletín Ahora, mira, por aquí tenemos esto Y por aquí ha soltado potenciadores ¿Qué hay uno? Mejora ligeramente la defensa contra balas estándar Uh ¿Cuánto me cuesta un espacio? Tengo Creo que no tengo, ¿no? Sí, tío, se ha hueado esto Tío, se huea y no va Tío, no va, no va Mira, 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 mira Está huevadísimo, ¿eh? Vale, son dos mil Eh, nada Voy a quitar Temporalmente el ruido que haces Al moverte después de una baja Con una arma silenciada Porque no tengo arma silenciada Y por aquí me ha soltado otro antes Que es Marca de forma automática Los animales cercanos Véndelo Dame respeto Y a ver Llevo un lanzaranás No, no me lo han puesto Pero me lo puedo poner ya ¿Verdad? Ah Eh Me lo voy a equipar Vamos a probar los lanzaranás Sí Sí, por cierto Van todas con Con los colores estos Amarillos y Amarillo y rosa, ¿eh? De peiga Tiene su gracia Tiene su gracia Bueno Sigamos El camino, chicos Sigamos el camino En busca de Un nuevo recuerdo De estos, ¿no? Hay un montón de Uh Aquí hay cositas Aquí pasa algo seguro Arte contemporáneo Prueba Acércate a la estatua Vale, vale, vale Tú mueres Y nadie se entera Un momento ¿Qué pasa con mi estatua? Que está asquerosa Tiene un poco sucia, ¿no? Pruebas Las pruebas Las pruebas son Duros desafíos Que ofrecen Generosas recompensas Conseguirás A uno en pie Que te salvará De la muerte Vale, me interesa Vale, vale, vale Tú eliminado Vale Ha sido una baja rápida No alertó No alertó A 10.000 enemigos Hay un Hostia Ha soltado Un potenciador Ahí Voy a coger esto Antes Restauro la estatua Sí, sí Un segundito Que Voy a ver Qué potenciador Es ese que tenemos Ahí arriba Ah, mire Hay otro cofre Por aquí Hay otro cofre Allí en la entrada Vale, vale Hay más Otro cofre Por aquí Por la zona Me gusta eso Esto es Puedes llevar Más jeringuillas Más jeringas médicas Pero tú Espérate que esto Es interesante A ver Consigo bastante Más respeto Recojo Los que saltan Los enemigos De más lejos Mejor el daño Cuerpo a cuerpo Voy a ir a esto Del daño Cuerpo a cuerpo Esto del daño Cuerpo a cuerpo Porque no voy a golpear Cuerpo a cuerpo Y esto de llevar Más jeringa Pues mira No deja llevar 5 en vez de 4 No me quejo No me quejo Y en cuanto pueda Poner más huecos De potenciadores Voy a poner más huecos De potenciadores Para tener eso A tope Píllate el cofrecito Este Si por aquí No hay tirolina Para bajar Pues nada Bajo a lo bruto Bajo a lo bruto Lo bruto Lo bruto Cuidado Cuidado Aquí sí Tirolina Y hay que Restaurar la estatua Vale No tarefes de la estatua Para restaurarla Pone a prueba No me moveré Hasta que mi estatua Esté perfecta Otra vez Vale Vale Muerto este Van a salir por ahí arriba Por aquí atrás Están viniendo también Vale ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Vale Tirolina Tirolina Vale 35 Va pasando Va pasando El tiempo Carga Recarga Ah no Es que no puedo recargar Porque no tengo munición Vale Tengo que estar aquí Pero bueno Tengo que recoger munición También Vale Vale Que estaba tan cerca Aquí que esto No ha explotado Vale Ya 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 Tu estatua no Tu estatua no Pegan Tranquilo Pero hay que salirse Un poquito por munición También Mira Que toma Hawk ¿Eh? ¿Qué tal por acá? Vamos a movernos Un poquito Nos movemos Un poquito Recárgate esto Game over Game over Game over Game over Gracias por ver el video.